murió. Este hombre ha sido enviado a la cárcel porque se sometió a un juicio abreviado. 30 años de prisión para este padrastro abusador. Y en los deportes, mañana arrancan las semifinales del torneo por series. Fútbol Club Universitario recibirá la visita de Die Strongets en un partido que se va a jugar en el estadio Félix Capriles. La otra semifinal se juega el día lunes en Entre Ríos con el sorprendente San Antonio de Bulobulo recibiendo a Independiente Petrolero. De esto y mucho más estaremos hablando en esta edición porque al día está de impacto. El amor no conoce de razas ni especies. Tampoco de plazos. Dos historias que conmoverán corazones. Por un lado, vecinos que se ponen en campaña para proteger a una perrita y sus cachosos. Y por otro, una familia que busca incansablemente a su ser querido de cuatro patas. Amor canino en acción. En instantes. La Basta Paz tuvo una semana de movilizaciones y bloqueos durante todos los días en el centro de la urbe Paseña. En este momento están llegando a un acuerdo los movilizados y también las autoridades municipales. Estamos con la señal Walter. Walter Ocio, adelante. Exactamente, y estamos en el salón donde se acaba de firmar un acuerdo. Son diez puntos justamente. En este instante vamos a consultar justamente con el alcalde Iván Arias. Alcalde, estamos en vivo para Bolivisión, por favor. Ya diez puntos que se acordaron con los entes sindicales. Sí, hemos llegado a diez puntos. Entre ellos son todos los que tienen que ver con respecto a los derechos laborales, que estaban muy mal informados. Después se ha aclarado que todo lo que piden se está cumpliendo. Lo que falta, y hay que reconocer, falta de comunicación entre jefes y obreros, obreros y jefes. Eso es lo que hay que corregir y por eso quizás hubo malos entendidos. Acoso laboral no es cuando te dicen, oye compañero, trabaje o aporte un poco más días extras. Entonces, esos temas hay que saber compensar. Si usted ha trabajado un día más, un día de un feriado, pues recompensarle durante la semana. No necesariamente monetariamente, sino esas cosas, algunas unidades no lo estaban haciendo, se va a rectificar. Y por otro lado, yo creo que la ciudad necesita que ponga su esfuerzo en el marco del bien común y de la paz en paz. Y justamente eso, la paz en paz a partir de este acuerdo. Sí, empezamos a trabajar desde mañana y la ciudad necesita toda nuestra labor, necesita todas nuestras manos, todos nuestros esfuerzos. ¿Cómo se destrabó ese punto número 6? ¿Queda el complicado por ahí? Respetando, respetando. Yo no puedo decir a un dirigente, no quiero reunirme con fulano o sultano, o pongan de dirigente. Y como ellos no pueden decir que yo ponga una tal o cual autoridad. Que eso no supone que no haya evaluación. Vamos a hacer evaluación. Ahí está, le agradecemos mucho. Bien, perfecto, Walter. Nos queda claro, entonces se ha llegado a un acuerdo, 10 puntos que se han tratado. A partir de mañana ya estaría volviendo todo a la normalidad, al municipio Paseño. Recordemos que los trabajadores han iniciado sus movilizaciones, los bloqueos en el centro Paseño desde lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El centro Paseño bloqueado esta tarde intensificaba en el diálogo y afortunadamente se llegó ya a una solución. Mala información es lo que habría sucedido, según las palabras del alcalde, en la mayoría de los puntos. De todas maneras, estamos atentos a lo que sucede con ese acuerdo de 10 puntos que ha llegado la alcaldía para ver si se respeta o no de acá en adelante. Le cuento que en la Cámara de Diputados han surgido reacciones en el sentido de que parlamentarios no deberían recibir un incremento salarial este 2024. Incluso algunos plantean también que en determinados sectores los sueldos sean congelados. El jefe de bancada de comunidad, Ciudadán Enrique Urquidi, ha señalado que, por supuesto, no debe existir ningún incremento salarial en la Cámara porque se debe cuidar la economía. Urquidi propuso incluso que sectores como la policía y las Fuerzas Armadas también deberían tener sus salarios congelados, mientras la economía no muestre señales de recuperación. Diputado del MAS, Renan Cabezas, ha coincidido en que no debe existir ese incremento salarial y ha recordado que el año pasado también se pidió devolver el aumento. Cabezas asimismo le ha pedido al gobierno que no se aumente el salario a ningún boliviano que gane por encima de los 10 mil bolivianos. Cabezas asimismo le ha pedido al gobierno que no se aumente el salario a ningún boliviano que gane por encima de los 10 mil bolivianos. Cabezas asimismo le ha pedido al gobierno que no se aumente el salario a ningún boliviano que gane por encima de los 10 mil bolivianos. Tras los amparos presentados, la Comisión Técnica en la Asamblea Plurinacional decidió continuar con la etapa de evaluación y de exámenes a los precandidatos para las elecciones judiciales. Se ha realizado una evaluación técnico-jurídico-constitucional con los técnicos de las dos secretarías de comisiones mixtas y la dirección de asuntos legales. Se ha coincidido en que los amparos constitucionales no son el recurso idóneo para suspender un proceso eleccionario. Contrariamente, el Código Procesal Constitucional instituye, crea el Instituto Jurídico del Recurso Constitucional contra resoluciones del órgano legislativo para justamente, cuando se vea afectado algún derecho, activar, interponer este recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional. Y las medidas cautelares dispuestas por los jueces que han conocido esos amparos son, por supuesto, contradictorias, irregulares. Tenemos jueces en Santa Cruz que disponen suspender el proceso total, jueces en La Paz que dicen continúen. Es contradictorio, es una muestra clara justamente de un desconocimiento del procedimiento constitucional de parte de estas autoridades y justamente ello, lamentablemente, está generando un perjuicio a este proceso de selección de postulantes al órgano judicial. Sin embargo, de aquello, al expresar nuestro rechazo a estas medidas, pues la siguiente semana los senadores, presidentes de ambas comisiones mixas van a estar presentes en el interior del país para justamente hacer conocer estas observaciones. Y pese a los recursos, el proceso de preselección de postulantes al órgano judicial va a continuar desde el próximo martes. Tienen que continuar nomás. Tiene que ser así. Y las comisiones de justicia plural y de constitución proseguirán con el proceso de preselección de autoridades judiciales. El martes iniciarán con el examen a cada uno de los postulantes. Incluso, no puede ser que un postulante perjudique a cuatrocientos tantos postulantes. O sea, realmente preocupa. Por esa misma situación hemos entendido perfectamente de que nosotros vamos a seguir trabajando a partir del día martes. Y obviamente si se hacen amparar todos los postulantes, hay diecinueve postulantes con amparo, se tienen que resolver uno por uno, entonces nadie sabe cuándo las etapas van a continuar, ¿no es verdad? La parte de constitución y la de justicia tienen que continuar nomás con el procedimiento que están realizando. Los amparos seguramente las instancias que corresponden irán resolviendo a medida que vaya haciéndose lo que es la preselección de los candidatos a las magistraturas y constituciones. ¿Y qué le quita seriedad? Que el gobierno no cumpla primero los plazos, que trate de sabotear todo el proceso y que por supuesto hoy por hoy no haya certeza de lo que vaya a pasar. La primera y principal amenaza del proceso de elección judicial es el gobierno como tal. Quiere mantener ese parapoder que es los autoprorrogados. Y no por el hecho de que hayan amparos de por medio se paralicen este proceso eleccionario porque nosotros mediante la asamblea vamos a garantizar el proceso, ¿no? Estos amparos lo único que hacen es querer frenar y hacer notar que no hay elecciones. ¿Y el martes se inician los exámenes? Sí, 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 vamos a iniciar. Ya nos estamos convocando desde las comisiones para tener una pronta respuesta. Más allá de los amparos constitucionales que seguramente van a seguir lloviendo, muchos de ellos con sí sustento, con sí una razón legítima de reclamo, y otros por móviles estrictamente políticos, que ya es la receta del MAS que le conocemos ya por supuesto, y que están buscando clara y nítidamente que no hay elecciones judiciales, que el proceso de preselección naufrague. Pedirán informes a presidentes de dos comisiones en la asamblea sobre la denuncia de la filtración de las preguntas para los postulantes. Mira, filtrado ya algunas de las preguntas. Si este es el examen, las elecciones se causan un riesgo. ¿Y se filtró o no se filtró las preguntas para los postulantes al órgano judicial? Diputados del oficialismo y la oposición piden a los presidentes de las comisiones de justicia, plural y de constitución brindar una explicación al respecto. Ya lo he dicho en Bolivisión esta mañana, no va a haber elecciones judiciales, el único que lo ha predicho es yo. Es casi imposible que se produzca, porque es la artimaña justamente del gobierno nacional. El gobierno nacional no quiere que existan elecciones judiciales, lo sabemos desde un principio, y es exactamente lo que va a pasar. Hay denuncias que se hubieran, en sentido de que se hubieran filtrado ya algunas de las preguntas para los preseleccionados y para quienes a partir de días atrás ya tenían que comenzar a rendir la prueba en el marco del proceso de preselección. Si este es el examen, las elecciones se causan un riesgo de ser anuladas. Pero yo pienso que esta es una cortina de humo. Están buscando deslegitimar la selección y elecciones judiciales. Yo no creo que haya pasado esto. Si esto ha pasado, van a haber responsables. Es el presidente de la Comisión de Constitución y el presidente de la Comisión de Justicia. Si se hubiera filtrado esto sería muy grave, porque estarían soplándoles a quienes pudieran ser los futuros magistrados o autoridades electas. Y si no, es pues también la viveza criolla de alguien. Creo que aquí lo que está faltando es seriedad. Las preguntas de las instituciones, universidades, instituciones colegiadas que han remitido a sede de la Asamblea Legislativa, están con intervención notarial. Están cerradas, lacradas en justamente ambientes de la infraestructura de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y a propósito de ese tema que ha generado polémica en pasadas horas, la señora Silvia Salami, que es senadora de Comunidad Ciudadana, ha señalado que las preguntas que están circulando en redes sociales no son las que se van a presentar para el examen oral de los postulantes. Es más, ha mostrado dónde se encuentran bajo tres llaves. Hay personas interesadas en que este proceso fracase. En realidad, la noticia que se ha salido es una falacia, ¿no? Porque el banco de preguntas se ha recibido de cada uno de los actores que han traído, universidades, colegios de abogados, escuelas de jueces, etcétera, inmediatamente se ha colocado en una caja, se ha precintado la caja con la rúbrica de cada uno de los senadores. Cuando se ha suspendido el proceso, se ha convocado a una notaria para que se guarde bajo responsabilidad de ella toda la caja con todas las preguntas. Acá están las preguntas, veo precintos. Este ambiente no tiene ventanas. Tiene tres chapas este ambiente, una acá, otra acá, otra acá. Pero las tres llaves se ha llevado la notaria. No hay ninguna posibilidad de que un ser humano, a no ser un extraterrestre, hubiera podido entrar acá y sacar las preguntas. Se trata de preguntas de otra oportunidad, de otra convocatoria, pero las preguntas no han salido de este recinto. Y la notaria ha de venir el día lunes y ha de abrir en presencia de la prensa para demostrar que no se ha tocado absolutamente nada. Detrás de esto están los autoprorrogados. Nuestras redes sociales están abiertas para conocer su opinión en diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver con esta perrita. Una perrita y sus cachorros dejaron las calles. Doña Julieta y los bomberos los rescataron. La historia está precisamente en nuestras redes sociales. Véala, conózcala y éjenos su opinión. Este es un caso quizás aislado, pero por lo menos algo se pudo hacer por esta perrita y sus cachorritos. Estamos esperando su participación. Y los deportes no puede faltar en nuestras redes sociales. Tiene que ver con la parte final del campeonato por series. Cuatro equipos clasificados. ¿Quiénes consideras que pasarían a disputar la final del torneo? Puede ser The Strongest, puede ser Independiente, San Antonio de Bulo Bulo o también el representativo de Fútbol Club Universitario. Participe y comente. Expulsados, así han quedado. Son nueve bolivianos que han sido echados desde el país de Chile y han sido trasladados hasta Santa Cruz. Llegaron hoy. Aterrizó el avión de las Fuerzas Armadas de la República de Chile con nueve ciudadanos bolivianos. En realidad hay más personas, pero nueve ciudadanos bolivianos van a quedar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ciudadanos bolivianos que han cometido delitos como narcotráfico, robo agravado, abuso sexual, exportación de armas y otros hechos ilícitos que fueron aprendidos en su momento por los carabineros de Chile, llevados ante un juez. Y la determinación de la administración de justicia del país vecino fue de expulsarlo. Nueve ciudadanos bolivianos fueron expulsados del país vecino de Chile. En estos momentos están siendo llevados en un micro hacia la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Hay un contingente policial, vamos a tratar de hablar con uno de ellos. ¿De qué parte de Chile han llegado? De Santiago. ¿Y por qué los han expulsado? Por delitos allá. Bueno, de esa manera habló uno de ellos, escoltado por los agentes de seguridad de nuestro país. Y la policía verifica si los nueve expulsados, compatriotas expulsados de Chile, tienen antecedentes penales en nuestro país. Si no ser así, serán liberados. Los nueve súbditos bolivianos que han llegado, y de acuerdo a procedimiento, ellos han sido expulsados del país, de la República de Chile, por diferentes delitos que habrían cometido en ese vecino país. Ya en nuestro sector en Bolivia, dando cumplimiento a procedimientos normales que se deben manejar para determinar o ver que estas personas no tengan alguna cuenta pendiente con la justicia, es que se determina, y en este momento todavía se encuentran, se está haciendo la valoración de las personas que se encuentran en calidad de arrestados, hasta que se determine su situación jurídica de ellos. ¿Qué pasa si los que no tienen antecedentes o casos pendientes van a ser liberados? Justamente por eso le decía, si es que se tiene o no, se va a determinar en cuestión de minutos más o una hora, para determinar quiénes están con alguna responsabilidad, o algún dato que arroje o tenga que enviarse a una jurisdicción donde corresponda. Y prepárense porque los médicos han anunciado nuevamente un paro de labores, esta vez de cuatro días que se realizaría desde el jueves 25 hasta el martes 30 de abril. Ellos están en contra del proyecto de ley de la jubilación forzosa a los 65 años. El sindicato del ramo aclaró hoy que la medida de presión se suspendería con una simple firma del presidente de la Cámara de Diputados. Y es por eso que le piden al presidente Israel Waitari que firme esa nota, que suspende temporalmente el tratamiento del proyecto de ley 035, en el que en uno de sus acápites se establece que los trabajadores se jubilen a los 65 años, a menos que se sometan a un examen médico. El plazo para recibir esa nota ha finalizado ayer, pero el ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública ha indicado que aún van a esperar dicho documento los siguientes cinco días. El Senami informó sobre el ingreso de un frente frío al país, siendo la región del Chaco, Tarijeño y algunos municipios de Potosí y Chuquisaca los más afectados con el descenso brusco de las temperaturas. Entre tanto, los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, comenzaron a registrar temperaturas debajo de los 0 grados centígrados debido al cambio de la temporada. En las últimas horas se emitió una alerta hidrológica por posibles desbordes de ríos en los departamentos de La Paz, Pando y Beni, principalmente. No podemos olvidar que los desastres naturales han golpeado seriamente al departamento de Potosí desde la gestión pasada. Potosí está en emergencia. Como desrumen durante esta campaña agrícola 2023-2024, tenemos un saldo de 15 vidas cobradas, 6 por descargas celesticas y el resto 9 por arrastre de ríos, bueno, por exceso de las lluvias o que ha ido sorprendiendo en los ríos a nuestras hermanas y hermanos que han sido afectados durante esta campaña agrícola. Desde la pasada gestión prácticamente la gobernación ha venido cuantificando todos los daños que se han presentado prácticamente en todo el departamento de Potosí. Son más de 30 municipios que prácticamente están en riesgo y todavía están en emergencia. Recordemos que el departamento de Potosí también se ha declarado en emergencia ante los desastres naturales. Sin embargo, hay familias afectadas, cabezas de ganado y hectáreas que también fueron afectadas por las ríadas y estas intensas lluvias. Asimismo, cabe informar de que 511 eran y este fin de semana pasado, el día viernes 12 de abril, la presencia de una descarga eléctrica en el municipio de Pocuata ha cobrado o ha sumado en este caso 5 cabezas de ganado vacuno, más que lo ha eliminado, con lo cual son 516 cabezas de ganado perdido durante esta campaña agrícola. Son alrededor de unos 20.000 hectáreas de cultivos, hortalizas y frutales que han sido afectadas por distintos eventos climáticos, como ser las granizadas, ríadas y otros factores climáticos. Asimismo, cabe informar, 30.000 familias aproximadamente han sido afectadas por los eventos climáticos durante esta campaña agrícola. En instantes le vamos a contar el drama que vive la familia de Ariel, ese joven que el año pasado fue atracado, posteriormente confundido con una... Una perrita y sus cachorritos tuvieron dos semanas de sufrimiento, Miriam, que afortunadamente llegaron al final. Soportando el frío, ha habido lluvia, bajas de temperatura, hambre también. Gracias a Dios hubo una persona que dio la voz de alerta y los bomberos también se presentaron. Y nosotros estuvimos presentes, vamos a ver aquello. Así se ganó la confianza también. Zona Franz Tamayo ve en la ciudad del Alto. Y lo que nos trae acá es una situación recurrente y es respecto a los animalitos abandonados. En este caso una perrita que tuvo que sobrevivir acá, al lado del río. Río Larcajahuira. Y ahí es donde encontramos a la perrita. Ahí está llegando la unidad de bomberos de la ciudad del Alto, unidad adversa. Vamos a unirnos al equipo entonces, ¿no? ¿Qué es que tienes? Claro que sí, adelante sí, con toda confianza. Lo haremos, Silvia, por favor, ¿me acompañas por acá? Este es el canil ya. Canil, perfecto. También tenemos, traemos, ¿no? Como sabemos que es un animal, un cachorro. Sí, sí. Por favor, camaradas, el canil de este lado. Sí, esta cebuencaz le cortaba a la mamá, le había sabido cortar. Primero nos hemos dado cuenta cuando el pezito allá se ha entrado un chapicito. Jito, no, esa pez está sangrando. Creo que ya tenía cría porque se escucha lloridos de cachorritos. ¿Dónde, mamita? Cuando aquí había estado ya. Hemos mirado y ahí la mamá estaba ya enojada con nosotros. Eran siete, dice la señora de ahí, no sabía yo que eran siete, pero solo ahora cuatro están. ¿Solo cuatro? Sí, cuatro. ¿Dónde están los demás? Se han muerto, dice la señora. Los cartones, con eso lo hemos cobijado para que no le haga frío porque estaba mojado. Señora, ¿por qué lo hizo usted eso con su esposo? ¿Por qué? Es que me da pena. A veces la gente no tiene, no tiene ese corazón para los animales. Tienen pezitos y empiezan a estar con celo y les empiezan a botar a la calle. Vendremos nomás de eso. Yo venía a dejar comida en la mañana, a mediodía y en la noche. Venga, fiesta. Hasta luego. Un ser humano se define por este tipo de obras también. La personalidad de alguien es clara cuando es bueno con los animales, como la señora que no los deje en la calle, que usted no los abandone. Así también va a ayudar y va a cumplir esa labor como lo hacen ellos. Así que un aplauso para todos ustedes, por favor, para la señora Julieta. Un aplauso para esta unidad tan maravillosa. Estos cachorritos se van ahora a un hogar. Efectivamente yo me voy a hacer cargo de un perrito. Me lo voy a llevar a mi casita y va a ser parte también de nosotros, de bomberos. Muy bien, gracias. Le agradezco un montón. Mire, así. Qué lindo. Ya está. Uno ya se va. Faltan tres. Voy a tener pena porque todos los días venía a dejar de comida, pero sé que va a estar en buenas manos. Listo ya se va. Feliz. Sí. Muy bien. Usted como madrina también va a tener que nomás darle un abrazo ahorita. ¿Verdad? Como madrina. Muy bien. Gracias por cuidármela. Nos vamos al hogar Génesis. Ahí les van a dar un techo. El hogar Génesis está aquí. ¿Sabe qué lo delata? Estas huellitas. Y varios labreros. ¿Estamos todos listos? Sí. ¿Y podemos pasar? Claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. Ahí está, les están dando la bienvenida. Les están dando la bienvenida a los cachorros. Como usted podrá ver, este es el nuevo hogar. Y no le va a faltar comidita. Va a tener cama siempre calientita, limpia. Va a tener agua. Y techo por si llueve. Este será su nuevo hogar. El agradecimiento es profundo. Mire el amor que le tiene a su cachorros. Ya la sacamos de la calle y es lo más importante. Es verdad, eso es importante, sacarlos de la calle, darles un hogar, ojalá fuera definitivo, no es cierto, pero hay que ser honestos. Mientras unos los sacan de la calle, los rescatan, hay otros que botan a sus animales a la calle. Creo que ya es tiempo de una normativa, pero que sea drástica. Con sanciones verdaderas, que no sea de broma. Para ir frenando ese tipo de hechos, tener un cachorrito lindo, cualquier raza, es hermosa cuando es cachorrito. Va creciendo y mucha gente ya no es tan bonito, tan tierno a la calle. Pero te digo una cosa, porque hay que reconocer también, en La Paz la cultura del cuidado de la mascota ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. Ha mejorado muchísimo en comparación con otros departamentos. Y eso lo tenemos que reconocer. Pero falta. Falta. Sigue faltando, porque sigue habiendo gente irresponsable que bota a sus animales a la calle. Aquí hay una buena cultura en relación, tú lo decías, a otros lados. Exacto. Ahora, vamos a hablar de un animalito que hace cinco meses no puede ser, o sea, no es encontrado por su familia. Y la familia no ha bajado los brazos, sigue buscando a su mascota y no pierden la esperanza de encontrarla pronto. En esta esquina vivimos nosotros. Ya. Entonces ha salido por un accidente y en menos de un minuto, el tipo se lo alza y se lo lleva. Facundo, caminaba justo por este callejón y al tener un carácter amistoso por ser un perrito muy consentido en su familia. El hombre que aparece en la pantalla fue quien se lo llevó. Y desde ese momento hasta esta fecha, su familia llora por el retorno de Facundo. Señor, por favor, por favor, usted sabe que lo estoy buscando, qué más quiere de mí, qué más necesita, qué es lo que quiere, se le va a dar una gratificación, por favor, comuníquese con nosotros. Ayúdenme, por favor, a hacer viral estas imágenes, ayúdenme. ¿Te piensa pagar cuatro mil bolivianos por Facundo? Por supuesto, en realidad Facundo no tiene precio, no tiene precio, mi Facundito. Este es el afiche antiguo. Antiguo, antiguo. Antiguo la afiche. Ese es uno reciente. Ya de tres meses. Pero esos no los despega porque sabe que hay una cámara, entonces... Es astuto, ¿no? Sabe que si hay una cámara no me van a ver, entonces no... Lo que me acaba de decir es que el hombre anda por acá y anda despegando los afiches. Sí. Anda haciendo esto. Quien se llevó a Facundo tiene la astucia de tener el seguimiento de dónde están los afiches, identificar cámaras de seguridad como se puede ver en este domicilio y cuidar su identidad creyendo que no hay otros ojos que lo puedan ver para quitar los afiches y así no ser identificado. Sin embargo, se pide a esta misma persona que se ponga la mano al corazón y devuelva a Facundo. Una familia está sufriendo, no por una mascota, sino por uno de sus miembros. ¿Es la primera vez que se descubran de Facundito? Claro. O sea, es la primera vez que ha pasado este lamentable hecho y... Y bueno, son cinco meses que estamos buscando a Facundo. Facundo, este hecho me tiene destrozado. Facundo para mí, para toda mi familia es un miembro. Es muy importante para todos nosotros. No solo es una mascota. No es solo una mascota. Es más, yo siempre me presento como mamá de Facundo. Porque era nuestro bebé, Facundito. Qué dolor, ¿no? Ahí se ve cuando una familia está comprometida con su mascota. Es un miembro más. Exacto. Es por eso que duele tanto como perder un hijo. Exacto. Como no saber dónde está. Y lo que me llama mucho la atención es cómo no se puede todavía dar referencias con relación a la persona que se llevó a Facundo. Se lo identifica plenamente y si tenemos la imagen la podemos volver a poner, la congelamos un segundo. Pero si tienen incluso datos de que están yendo a despegar los zapichos, por favor, que los vecinos también colaboren un poco para que Facundo vuelva con su familia. Cinco meses ya lleva la búsqueda. Van a continuar, no van a bajar los brazos. Y si se puede hacer algo, usted como vecino, nosotros como medio de comunicación, tratando de amplificar este dolor que está pasando en la familia, tenemos que hacerlo. Hasta que esta persona haga conciencia y devuelva a Facundo o finalmente den con su paradero. Exacto, para recuperar a este mamá grito, que es el miembro más querido de la familia. Así son las mascotas hoy en día. La historia de Ariel es para no creer. El año pasado, en octubre, lo atracaron, lo golpearon y lo dejaron tirado en vía pública. Cuando reaccionó, se sorprendió al ver a un grupo de personas de vecinos, vecinos, que lo confundieron con un antisocial y le dieron otra golpiza. Esa fue fatal. Terminaron con su vida. El autor del atraco estuvo a punto de escapar del país porque tenía detención domiciliaria. Hay muchos, muchos aspectos que se están investigando. Nosotros pudimos incluso conversar con la familia que nos relató a detalle su dolor. Enseguida, esta historia. Atención porque campesinos afines al presidente Luis Arce Catacora le están pidiendo a Evo Morales que asista al congreso que se va a realizar en la ciudad del Alto. Es más, afirman que si Evo no se presenta, él sería responsable si pierden la sigla. Desde el principio nosotros hemos dicho como organizaciones sociales a la cabeza de nuestro pacto de unidad y la dirección nacional deberían convocar en consenso porque hemos incumplido. Pero los únicos culpables de proscripción de la personería jurídica del instrumento político van a ser el pacto de unidad y el Evo Morales. Los únicos. El pueblo no tiene la culpa. El pueblo está consciente de que nosotros vamos a analizar y evaluar de que no nos echen la culpa a las organizaciones sociales si no son ellos. Entonces yo creo que están todavía a tiempo de que pueden subsanar todas las observaciones y convocar en uno nomás, ¿no? El 3, 4, 5 de mayo se lleve en unidad todos, todos. ¿Debería ir al congreso del Alto? ¿Lo van a volver a invitar? Debería ir porque hay invitaciones, tres invitaciones notariados que ya han mandado, pero sin embargo no ha hecho caso, pero seguramente ya nuevamente se va a invitar. A ver, ojalá que haya caso, que ponga esas actitudes, esos intereses personales que tiene, que coloque a otro lado y que se ponga la camiseta de Bolivia. El pacto de unidad afina al presidente Luis Arce, indica que ya corrigieron las observaciones que el Tribunal Supremo Electoral realizó a su convocatoria al Congreso. Esperan que los vocales ahora autoricen el acompañamiento. Una vez corregido el lunes se va a presentar, entonces estamos seguros de que va a dar curso ya a esas observaciones subsanadas para que ellos estén presentes como veedores en este Congreso. El pacto de unidad tiene la razón. Son tres organizaciones matrices, como dice el artículo 13, son los dueños del instrumento. Entonces lo que tenía que ser el hermano del compañero Evo es sumarse a esta convocatoria, y no al revés. En este momento el compañero Evo no cuenta con esas tres organizaciones matrices para que podía él lanzar una convocatoria. Entonces ese es el problema. Sin embargo, nosotros vamos a todas las observaciones que se han indicado desde el Tribunal Electoral, el pacto de unidad a través de sus profesores lo van a subsanar. Ese Congreso lo único que va a hacer es elegir un nuevo directorio del instrumento a nivel nacional. Entonces creo que lo que queremos es cumplir el estatuto para renovar el directorio. Ese es el fin de este Congreso. Entonces quiero reiterar que la única convocatoria para nosotros válida es la del 3, 4 y 5 de mayo que se va a llevar a cabo en el Alto. Ayer nos hemos enterado de que la persona, el hombre que había asaltado a Ariel Álvarez el año pasado y que lo abandonó en Alpacoma, estaba a punto de fugarse. Hoy la familia habla del triste final que ha tenido este miembro de su familia, Ariel, porque fue asesinado cruelmente por los vecinos que lo confundieron con un delincuente y finalmente terminaron linchándolo. ¡Ay, a mi pofito! ¡Todo me lo necesito! Él pedía auxilio, él ha dicho que el taxi lo ha botado aquí abajo, por favor, yo no soy ratero, ayúdenme. Han pasado seis meses y hoy estamos en Bajo Alpacoma, zona 3 de mayo, lugar donde pasó sus últimas horas de vida Ariel, un hombre quien fue confundido por ladrón y fue cruelmente asesinado por vecinos del sector. El año pasado, 2023, 30 de octubre, ha sido raptado por un antisocial, un taxista. Nosotros salíamos de un acontecimiento donde el taxista lo rapta, lo lleva y procede a botarlo aquí, en este sector. Lo deja mal, inconscientemente, lo deja inconsciente. Entonces, lo bota, donde les roba el taxi, todas sus pertenencias a él, les roba. Él ha pedido auxilio, ha dicho, el taxi me ha venido a botar, ayúdenme, auxílienme, por favor, pero ellos no. Nadie escucha sus súplicas. Nadie, nadie escucha sus súplicas. Aquí había un minibus parado, donde la casa del señor Efraín, de la Judith, de la señora Judith, mi esposo pide auxilio, y entonces ellos le confunden como un ratero a mi esposo, llaman a todos los vecinos. Donde lo llevan a un pozo, lo llevan a un pozo, lo amarran peor que un animal, prácticamente le han quemado hasta las manos, le han quemado todo su cuerpo. Y él fue traído por esta calle que estamos subiendo justamente, arriba hay una cancha, ¿no? Lo arrastran de aquí, lo llevan, le golpean, le pegan, después de llevarle a la poza, lo traen por aquí. Tras varias horas de tortura, finalmente llegan hasta esta cancha. En este arco, cuelgan a Ariel y posteriormente, él es quemado. Mamita, yo te voy a enterrarme, es decir, ahora yo le estoy enterrando a mi hijo, él me cuida, papá. Era muy bueno, era solidario, era solidario con todos, con todos. En este caso, ¿cuántas personas están siendo investigadas al momento? ¿Cuántas han ido hasta la justicia? Ahorita están ocho personas ya detenidas, pero faltan todavía, las investigaciones siguen. Estoy pidiendo justicia por mi esposo, pido también garantías para mis hijos, para mi familia, porque la verdad, estamos también siendo amedrentados nosotros en la calle. Nos están sacando fotos, sus familias, las mismas personas de los que están aprendidos. Después de esta cruel muerte, este cruel asesinato, hoy queda esta cruz que dejó la familia, recordando el lamentable hecho que ha marcado sus vidas. Ariel Álvarez murió siendo inocente y hoy solamente se pide la pena máxima contra los autores, y que este hecho no se vuelva a repetir. El hijo tiene que enterar a su mamá, no la mamá, hijito. Ay, papito. Un verdadero drama que está viviendo la familia, más aún tomando en cuenta lo que pasaba con el autor del atraco, que estaba con detención domiciliaria, después... Escapó. ...estaba a punto de escapar, nadie controlaba si se cumplió o no esa detención domiciliaria. Y aquí hay dos casos, ¿no? El hecho del hombre que lo asaltó y lo abandonó en Apacoma, y el otro, el de los vecinos que todavía consideran que pueden hacer justicia por mano propia. Eso es un delito. Mal llamada justicia por mano propia o justicia comunitaria. Por supuesto, nadie puede tomar la vida de ninguna persona. Pese a que él pedía auxilio, él decía, ha sido víctima, me acaban de votar de un taxi. Pero bueno, son cosas que han pasado así. Dos crímenes en todo caso. Bueno, esos vecinos están ya aprendidos, pero falta la audiencia de medidas cautelares de Severino Sirpa. Que es quien lo atracó en el taxi. Y lo dejó en Apacoma. En Apacoma. Bolivisión al día. Que se trata de una niña de tres años que fue abusada sexualmente por el padrastro y lamentablemente ha perdido la vida. Estaba desangrándose la niña. Ha logrado inmediatamente la aprehensión del presunto autor, que sería el padrastro. Nuevo caso que conmociona el departamento de Cochabamba. Esta vez una niña de solo tres años perdió la vida. Este hecho ocurrió en el municipio de Punata. La madre encontró a la menor en la cama con signos de abuso sexual. Lo único que supe que la nueva pareja de su mamá había abusado de ella. ¿La niña tenía discapacidad? Sí, eso es lo que más me duele porque ella no podía hablar bien, no se podía sentar. Tenías que... Era una niña tranquila, ¿no? Tranquila. Pero no podía tener flexibilidad de los pies, ¿no? Y no podía caminar. Y entonces solo tenías que darle la leche, mamadera, el pañal y darle de comer en la boca nada más. El padrastro fue aprehendido. Ahora se encuentra prestando declaraciones en instalaciones de la fiscalía. Y la madre sale a trabajar todo el día en una pensión y deja a la niña a cuidar del padrastro. Y la madre llega de su fuente laboral a las 7 de la noche, encuentra a la niña en mal estado de salud y la traslada inmediatamente al hospital. Con evidentes signos de violencia física como también de violencia sexual. ¿Qué situación ha sido aprendido de esta persona? El personal de Felser Bessa Cava y el personal de inteligencia DIC lo han aprendido en el mismo domicilio. La justicia, porque nadie merece este sufrimiento, alguien que no ha podido ni hablar ni defenderse. No ha podido decir ayuda, nada. Seguimos hablando de este hecho. Esto es lo que sucedió en Puertas del IDIF. Miren, cuando salía precisamente este sujeto, el autor del terrible, terrible crimen a esta pequeñita. Se vivieron momentos de tensión. Esto sucedía en Puertas del Instituto de Investigaciones Forenses. Los familiares de la niña que murió tras la agresión sexual golpearon al padrastro que hasta entonces era acusado del delito. Posteriormente, tras el juicio abreviado, se convierte en autor del hecho. La agresión se dio tras que el sindicado prestó sus declaraciones ante la Fiscalía de Coña Coña. Es un hombre de 24 años que primero no emitió declaraciones, después se sometió al juicio. Y es considerado el autor de la violación y muerte de esa pobre pequeñita de tres años. Ahora ha terminado ya de prestar declaraciones el presunto autor. Y va a ser trasladado ya, seguramente hasta las celdas policiales, para que continúe la investigación. Es la impotencia de la familia también. ¡Maldito! ¡Maldito! Ha sido golpeado por la familia y lamentablemente ahora van a esperar que las investigaciones avancen. Medio de la indignación, la impotencia de la familia está pidiendo justicia, hoy se ha sabido que el padre biológico de Tami ha llegado a Cochabamba. Y le ha tocado a una niña que no podía defenderse, el hombre solo se ríe. ¿Por qué le tuvo que hacer a mi hija eso? Que ella no tiene la culpa de esto. Atroz crimen en Punato. Tami, una niña de tan solo tres años, no tenía los medios para defenderse. Por mis tíos me enteré yo. Ellos, bueno, me hablan, yo ya estaba listo para irme a trabajar. Ellos me llaman, me dicen, hijo, vení a verme, me dicen. Sí, tío, tu hijita ha fallecido, me dicen. Tu padre, tú la ha violado, la ha fallecido, me dicen. Ella, pero ella nunca me decía la verdad de dónde trabajaba. Nunca me decía la verdad de dónde trabajaba. Tras que se la llevó, yo no la volví a ver a ella. No la volví a ver. Trataba de llamarla, pero nunca me respondía. Me bloqueó en el Facebook, me bloqueó en el WhatsApp. Yo trataba de comunicarme para verla a mi hijita. Ella, la mamá, indica que llega a la casa del trabajo, porque ella está guardando y dice, ¿por qué está así mi hija? Le dice, y la encuentra ella en el piso y toda mal botada. Y le dice, no sé qué tendrá. Ayúdame, acompañaba. No, llévale tú, debes, algo debe tener. Y no la acompañó, solo fue ella al hospital. Y en el hospital le dan la noticia de que fue ella violada. ¿Por qué le tuvo que hacer a mi hija eso? Ella no tiene la culpa de esto. Los 30 años que no hay que cumplirse. Los 30 años. Por favor, yo pido a los jueces y al fiscal que está llevando el caso y a todas las autoridades, por favor, que me ayuden para que esto se haga justicia y no se quede así, por favor. La menor convivió con el agresor siete meses. El padre biológico llegó desde el trópico de Cochabamba. Ahora toda la familia pide justicia. Y no tuvo ni culpa ni dolor, al menos cuando yo le dije, ¿por qué le ha tocado a una niña que no podía defenderse? El hombre solo se río. La indescapacidad que tenía no la permitía caminar, hablar, desarrollarse como un niño, pero era un ser humano que tenía muchas cosas. Hablamos con una profesional en psicología quien ratifica que la mayoría de los abusadores sexuales, de niños particularmente, están en su entorno, en el entorno familiar, en el entorno íntimo, incluso dentro de la misma vivienda. Y nos da algunos consejos para tratar de identificar si es que los pequeñitos en casa están sufriendo algún tipo de abuso. Preste atención. Hay otros tres indicadores que también nos tienen que llamar la atención, que es la alimentación, el sueño y el juego. El niño de dos años, dos años y medio, por ejemplo, está en una etapa de exploración, le interesa todo, busca. Entonces, cuando vemos un cambio en el juego, o se vuelve más inhibido, más temeroso, no se relaciona como antes, no busca o no le interesan los objetos de su entorno, nos tiene que llamar poderosamente la atención. Lo mismo ocurre con el sueño. Si tenemos un niño que tiene un sueño regular, entonces, si vemos algún tipo de alteración, el niño no puede dormir, despierta llorando varias veces en la noche, o le cuesta despertar en la mañana porque ha pasado despierto toda la noche, también es un indicador muy importante para pensar en que algo está ocurriendo con este niño. Y por último, la alimentación. Generalmente, el niño de esa edad ya está alimentándose regularmente con lo que el resto de la gente come en la casa. Un cambio en su rutina de alimentación, en lo que le gusta, las veces que come, cuántas veces come al día, qué cantidad de alimentos recibe, si además hay un rechazo a la alimentación, llanto o lo que fuera, es el tercer indicador que nos tiene que llamar la atención. La mayoría de los casos de abuso sexual son por personas cercanas al niño, parientes cercanos. Entonces, es muy importante que los padres asuman la responsabilidad total del cuidado y de la educación del niño, más o menos hasta que éste tenga cierto grado de independencia, cuatro o cinco años. Hay que prestar mucha atención entonces a los pequeños, principalmente en casa, cambios de actitudes, esto de los dibujos, qué importante es creer todo lo que te dicen los niños. El ánimo de los niños, porque decae increíblemente, pero cuatro o cinco años, quizás un poco más. Hay que estar siempre pendientes de nuestros niños, y saber con quién los vas a dejar. Exacto. Es bueno confiar en el entorno, pero también tenemos que darnos cuenta de estas señales, porque ese mismo entorno que se convierte en agresor, puede estar manipulando al pequeñito, acomodizándolo. Exacto, amenazándolo. Y ahí cambian también. Y lamentablemente, es verdad, el entorno más cercano a un menor, a un niño o niña, es el entorno agresivo, agresor, como se ha visto en tantos casos. Exacto. Hace varios días está circulando una denuncia en torno a que un portero, el portero de una unidad educativa en La Paz, habría abusado de una niña de cuatro años. La familia de esta pequeña está pidiendo justicia. Hemos llegado hasta la zona sur de la ciudad de La Paz, para comenzar la investigación sobre la denuncia que hace una madre de familia en contra de un portero de una unidad educativa. El posible delito, abuso sexual. Aquí en el colegio alemán, hice la denuncia de mi hija sobre sus abusos sexuales que ocurrieron dentro del baño del área de pre-kinder, kinder y guardería. ¿A quién apunta usted de estos abusos sexuales? Vinimos con mi hijita y me dijo que me lo iba a mostrar al hombre y el hombre es el portero de su kindergarten. Habían dos, pero ella señaló a Zenón Mamani. ¿Y su hija cuándo le avisa a usted que había este presunto delito en su contra? El mismo lunes 8 de abril ella me avisó y el mismo 8 de abril vinimos al colegio a hacer la respectiva denuncia e hice las mismas denuncias en la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Prácticamente habría el relato de una menor que habría sufrido una agresión sexual por parte del personal del colegio al que usted hace referencia. Nosotros inmediatamente, conforme establece el protocolo, hemos hecho una valoración psicológica y una valoración social. ¿Qué implica esto? Hemos tomado el relato de la persona, cuál es el espacio en el que posiblemente se habría desarrollado todo esto y hemos aperturado una denuncia penal de forma inmediata. En el colegio no nos creyeron ni a mí ni a su papá ni a mi hija cuando la profesora les dijo. Después de haber escuchado la versión de la madre de familia y la denuncia hecha precisamente también ante las autoridades de esta unidad educativa, hemos decidido hablar con las mismas y a ver qué nos dicen. Es el comunicado de prensa que tiene. Entonces dice, puede para lunes coordinar llamando al colegio. ¿No hay ninguna autoridad educacional ahorita acá? Ya no, ya no, porque ya han salido los chicos todavía casi en este mes. Director, el colegio está colaborando con la investigación, ellos se han adherido a la denuncia. Al momento no tenemos conocimiento de que existiría un tema de apersonamiento por parte del colegio, sin embargo, en las gestiones que nosotros hemos desarrollado como Defensoría Niña Niño Adolescente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz han mostrado todo tipo de predisposición en las gestiones que estamos desarrollando. El caso está prosiguiendo porque este hombre ha sido detenido preventivamente por tres meses. Sí, y no por seis meses porque el juez indicó que no habían más denuncias, que si hubieran habido más denuncias, él le daba los seis meses para continuar la investigación. Además, debería estar en la cárcel de San Pedro, pero está en la cárcel de jóvenes. ¿En Calaúma? En Calaúma. ¿No les llama a ustedes la atención de que una persona, si con este tipo de denuncia, sea enviada a un lugar que no corresponde? Sin lugar a dudas. Nosotros apenas identificamos algún tipo de anomalía, algún tipo de transgresión, algún tipo de infracción o algún tipo de vulneración de derechos, nosotros, conforme corresponde y manda derecho, nosotros haremos el apersonamiento correspondiente. Que se haga justicia. Esto, quiero que se sepa que esto es verdad, que hay más denuncias, pero que bastaría con la de mi hija para que este hombre no vuelva a salir de la cárcel. Yo quisiera que se quede de por vida ese violador ahí y además quisiera que los otros papás y mamás hagan sus denuncias, que no tengan miedo al colegio ni a nadie, porque obviamente, primeramente, está la seguridad de sus hijos e hijas. Para hablar acerca del caso de la pequeña Tamara, esta niña de tres años que ha fallecido después de haber sido víctima de un abuso sexual por parte de este hombre que usted está viendo en pantalla, que ha sido presentado justamente por la policía, el padrastro de 24 años que ha recibido una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Va a pagar esta condena en la cárcel del Abra en Cochabamba. ¡Gracias!